Este lunes 11 de enero, todo lo que usted necesita, lo encuentra aquí, en un solo lugar. Con la alegría de siempre. Ya lo sabes, desde este lunes 11 de enero a las 10 y 30, nos volvemos a encontrar. Para que tu día empiece de manera diferente. Porque de mañana, todo es posible. Aquí, en Panamericano. Y es que extrañábamos muchísimo, Adriana Quevedo, aquí en Panamericana. Y por fin, tan solo cuatro días para que regrese y con un nuevo programa prometedor. Adriana, buenos días y bienvenida a tu casa también. Felicitarte porque sé que eres madre primerista. ¡Hasta la próxima, amigos! Nueve mesecitos ya tiene Santiago. ¿Cómo estás? Felicitaciones, Adriana. Muchas gracias. Chicas, qué lindo verlas, de verdad. Y extrañaba, y extrañaba, Dios mío. Es verdad que ha sido maravilloso poder dedicarme a Santi estos nueve meses que he estado casi diez meses alejada de la pantalla. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pasa volando. ¡Qué bárbaro! Pero me ha dado la oportunidad de poder estar con Santi día y noche, todo el día. Y meterme en esto de la maternidad de lleno y acompañar a Santi en este proceso del primer año que es tan importante en el crecimiento de un bebé. Pero ya regresamos. Y ya extrañabas a tu público y tu público también te extrañaba. La verdad, se han portado maravilloso. Las redes se activaron muchísimo con este tema de la pandemia. Y estuve muy activa en redes sociales tratando de brindar a las mamitas que habían dado a luz en esta cuarentena y en esta pandemia. Y se habían quedado sin algunas herramientas que probablemente sin esta coyuntura hubieran tenido acceso más fácil. Así que puse mis redes a su disposición para poder contar con profesionales, especialistas y poder brindarles información a ellas que tanto lo necesitaban. Y con eso también aprendí muchísimo. Adriana, el embarazo te ha sentado maravilloso porque estás más guapa que nunca y también más sabia. Me imagino que has aprendido muchísimo de la maternidad. Y quiero que me cuentes esa parte y también qué es lo nuevo de tu nuevo programa de mañana. Perfecto. Vamos a empezar entonces con... Bueno, también estoy más cansada. No se te nota. Todo en más. Todo en más. Más cansada, más agotada. Como les contaba, la maternidad es agotándolo. Pero es maravillosa, es maravillosa. Santi es un bebé espectacular que, como les contaba, yo creo que se ha dado cuenta que ha nacido en una pandemia y nos está haciendo las cosas más fáciles. Es un niño espectacular y mi esposo es maravilloso. Entre los dos, que es como debe ser la situación, hacemos las cosas en la casa, cambiamos los pañales, hacemos el biberón, hacemos lo que tenga que hacerse en la casa los dos de manera compartida. La paternidad y la maternidad es compartido. Así que es una responsabilidad de ambos. Y en el programa, obviamente, vamos a hablar de todo. Entretenimiento regresa a las mañanas con mucho. Vamos a bailar, vamos a cocinar, vamos a aprender y principalmente vamos a comunicarnos con ustedes que están detrás de cámara. Nos importa muchísimo saber qué opinan, qué sienten, qué quieren. Así que abrimos redes sociales, abrimos el número por ahí también para poder comunicarnos. Y vamos a estar contentos de poder volver a conectarnos todas las mañanas. ¿Y cómo va a ser esa interacción, Adriana? Porque ahora se está viendo mucho, ¿ah? La televisión moderna justamente lo que hace es incorporar las redes sociales y otros mecanismos para que la gente esté ahí conectada. Bueno, vamos a tener... En tiempo real. Sí, sí, es que es lo que ahora la gente necesita y la gente quiere. Como les comentaba, hice mucha conexión con mis seguidores, con mamitas, con familias completas. Ahora en el tema de la cuarentena y la pandemia y no los puedo dejar ahí. Tienen que estar conectados también en el programa. Vamos a hacer conexión con toda esta gente que familias enteras estuvieron en las redes sociales y ahora se van a poder conectar en el programa con nosotros. Tenemos plataformas para poder comunicarnos. Nos estamos contestando todo el tiempo, todo el tiempo contestamos. Y en el programa también van a poder participar. Y yo les dije también dentro de las promociones que van a haber sorpresas para ustedes. Así que síganos en las redes sociales, ¿ah? De manana, porque sin la rayita de la ñ, PTB. Adriana, y qué bueno tener la posibilidad de entretenernos. También sé que vas a tener médicos, especialistas que nos pueden aclarar una serie de temas tan importantes en estos tiempos de pandemia que tenemos tantas inquietudes, ¿no, Adriana? Así es, así es. Yo, como también les dije, en mis redes, mamitas me preguntan muchísimas, muchas cosas. No solo a mamás. Es verdad que mi público ha incrementado con el tema de mamás y con el tema de familias, pero también me preguntan muchísimo acerca de otras cosas. Y yo no puedo dejar de brindarles esa información. Por eso, en el programa también va a suceder. Vamos a tener especialistas, esas personas que ustedes quieren saber, quieren preguntar. Incluso vamos a tener preguntas en ese momento también para que ustedes puedan hacerle al especialista. Va a haber de todo y la conexión con ustedes, créanme, que no se va a perder. Ustedes son lo más importante ahora en de mañana. Ahora, el público también ha cambiado, ¿no? Porque con la pandemia, con la cuarentena, con el confinamiento, ya no son solo las mamás las que se quedan en casa. También están los chicos, también está el esposo que hace teletrabajo. Hay contenido para todos ellos. Así es. La familia completa. Acá no nos vamos a olvidar de nadie. Incluso también yo lo digo mucho en mis redes. Cuando me dirijo a las personas en mis redes, no solamente digo mamitas. Digo mamitas, papitos, toda la gente en general. La familia completa va a poder recibir lo que está esperando de las mañanas en el programa. De todas maneras, la familia completa. Eso ni lo duden. Qué energía tan bonita tienes, Adriana. Y cuánto necesitamos subir el ánimo porque ya estamos cansados de la cuarentena, de la pandemia, de la vacuna. Bueno, ha sido un año tan difícil. Ahora empezamos con optimismo. Y necesitamos también esa inyección de energía positiva que tú transmites y que tu programa, por supuesto, nos va a brindar. ¿Habrá tal vez alguna idea para emprendimientos de trabajo, para gente que quiera realizar un nuevo negocio? ¿Qué nos dices? Totalmente de acuerdo. Es así. Porque incluso, como a veces los momentos más duros en la vida hacen que uno empiece a replantearse muchas cosas en la cabeza y empiece a también ver que puedes hacer más cosas. Yo he emprendido un negocio en esta pandemia. O sea, algo que dije, no voy a poder hacer nunca en mi vida, lo hice en el momento más difícil y con un bebé. O sea, que si en esas condiciones se pudo dar, ustedes lo van a poder hacer también. A ver, cuéntanos un poquito más de eso, Adriana. ¿Qué negocios has sentido? Tengo una empresa de rampa para bebés. Sí, sí, sí. Y ha sido... Así que créanme que los entiendo cuando las familias van a emprender porque ha pasado. Hay muchas familias que han decidido ahora porque han perdido el trabajo, porque no sé, tenían dos trabajos, se quedaron solamente con uno y no alcanza para el presupuesto del hogar. Han decidido en familia emprender un negocio. Yo entiendo, porque lo he vivido, lo estoy viviendo, lo complicado que es. Ya en un momento normal, ahora en pandemia, es mucho más complicado poder conseguir todo lo que ustedes quieren conseguir para su negocio. Así que créanme que también estoy pensando en eso porque lo estoy viviendo en este momento. Muy bien, Adriana. Y ya para terminar, por favor, invita a todo tu público a que se conecte desde las 10 y 30 de la mañana este lunes para ver de mañana. Así es. Faltan solamente cuatro días nada más para volver a reencontrarnos. Estoy feliz. Creo que se nota, ¿no? Estoy feliz de volver a reencontrarme con ustedes. De verdad que sí. Muchas gracias a todos por los mensajes hermosos. Nos vemos desde este lunes 11 a las 10 y 30 de la mañana en De Mañana. Los esperamos con un montón de cosas para ustedes. Vamos a arrancar bailando. Así que la energía la vamos a sacar de donde no hay. Van a ver que sí. Éxito, Adriana. Gracias. Nosotros vamos a estar felices de tenerte aquí de vecina en el estudio, acá al costadito nada más. Mientras tanto tenemos que seguir con más. Les contamos ahora de los precios.